Ahora para analizar y conversar más sobre esta grave crisis de migrantes, particularmente desde países africanos, conversamos con Darío Asselini, él es politólogo, también analista internacional, está con nosotros desde Berlín. Muchas gracias, Darío, por estar aquí detrás de la noticia. Hola, buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, Darío, en primer lugar, bajo su análisis, ¿a qué se debe ahora esta situación en donde vemos una ola de miles de personas huyendo de sus países en África, arriesgando su vida para emigrar a países europeos? Hay múltiples razones. Una, seguramente, son las varias guerras que se están dando en el continente africano y alrededor del Mediterráneo. Bueno, otras razones son las varias situaciones que se han evolucionado durante los últimos años que han empeorado la situación de la gente en África. O sea, lo que se llama comúnmente como land grabbing, que las grandes empresas, especialmente de Estados Unidos y Europa, agarran tierra para la producción y entonces la gente local ya no tiene tierra. Hay muchas otras causas más que son consecuencia directa o indirecta de la actualización colonial y neocolonial de Europa y de la OTAN y de Estados Unidos. Y Darío, ¿realmente cómo debería responder a Europa frente a esta ola de migración desde África? Y además, ¿qué está siendo realizado bajo circunstancias muy peligrosas? Yo creo que empezando es una obligación moral y ética de, si alguien está en peligro de vida, de salvarlo. No importa quién sea, dónde sea, qué país sea, etcétera. Eso aplica seguramente a la situación de Europa. Sabiendo que la gente muere en el Mediterráneo, es un crimen dejarla morir, si es tan fácil intervenir. Aquí se han tenido miles y miles de millones para salvar bancos, pero no hay ni unos pocos millones para salvar a personas. Por el otro lado, creo que es una obligación también ética de Europa históricamente, por su historia colonial, por su historia de esclavización y destrucción del continente africano, por su historia de haber empezado dos guerras mundiales y haber producido muchísimos refugiados que otros países siempre han acogido. Ahora, Darío, en el caso específico de las personas que están huyendo desde Libia, pues, ¿crees que Estados Unidos y los otros países de la OTAN que participaran en la guerra contra ese país en 2011, tienen una responsabilidad con esas personas que hoy buscan refugio del caos que vive su país? Estados Unidos, la OTAN y Europa han, durante los últimos 20 años, producido millones de refugiados en varios conflictos donde se han metido, que han apoyado, que han atacado, etc. Y es a prescindir si uno cree que esos regímenes que había anteriormente tenían alguna justificación. No, eso no importa. El asunto es que todas las intervenciones que Estados Unidos y Europa han hecho han producido más guerra, más refugiados, más miseria y más caos, y no menos, como supuestamente se decía. Vemos que es según de conveniencia geostratégica, económica, etc., que Europa y la OTAN y otras potencias también deciden según de cómo quieren, quién apoyan y quién no apoyan. Pero no tiene nada que ver ni con democracia ni con mejorar la situación en esos países. Bueno, es una situación muy preocupante y como siempre seguiremos así al tanto de los sucesos en este caso. Y agradecemos mucho al análisis y la participación de Darío Asilini con nosotros hoy en Detrás de la Noticia. Gracias, Darío. Muchas gracias por la invitación.